Es un senegalés, Timbo ahora reside legalmente ya con papeles en nuestro país, en Valencia, y es actor de cine y teatro. Cuando llegó hace 10 años a las costas de Canarias, en un cayuco, las cosas fueron mucho más duras para él. Saludo a Timbo. Hola Timbo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos, si te parece bien, vamos a aprovechar el tenerte con nosotros en directo desde Valencia para que nos cuentes en primera persona historias. Historias, realmente nosotros cuando salimos de nuestros países es porque queremos conseguir nuestro sueño. Nuestro sueño no es venir aquí, que nos metes un sien. Tenemos un sueño, cada uno de nosotros tiene un sueño. Y realmente estos sueños, si no nos da oportunidad de cumplirlos, no los vamos a cumplir nunca. Pero, si te ocurre alguna fórmula para que venga todo el mundo y ya está, ¿qué es lo que tú crees que debe hacer Europa? Señora, usted si quiere venir a África, ven es como quieras, sin ningún problema. ¿Por qué tú puedes ir en África y yo no puedo venir aquí?